Dominicano, tuvimos también en las últimas elecciones nuestro Donald Trump, pero en el área municipal. Karim Abunaba fue nuestro Donald Trump, con la diferencia de que le faltaron unos boticos y un poquito de tiempo. Karim, gracias por estar aquí. Le sobraron boticos. Yo no tenía estructura, yo no tenía partido, yo no tenía partido de Ibirabalda. Pero yo te voy a decir una cosa, tú tienes una cosa que Dios te dio. En ese partido... ¡Tiene tiempo! Ese fue el análisis, la conclusión. Pero tú sacaste un 4%, eso es demasiado. No, yo tuve un 5.7%. Eso es demasiado. Yo tenía un mínimo, mínimo un 18%. Eso es demasiado. Yo no tuve, no, yo tuve literalmente como un 18%. Lo que pasa es que yo no tenía ni delegado, yo le mandé los cuartos a la gente del partido. ¡Se lo cogieron! Sí, se lo cogieron. Oye, ni en la mesa mía... ¡Votaste tú! Había delegado... Y tú diste los cuartos. Yo decía, claro, yo los cuartos. Óyeme una cosa. Tú nos llamas. Tú nos llamas. Yo te pedí. Ese era el negocio. Yo te pedí. Yo lo sé, porque yo no sé. Oye, los regidores que iban a tener ellos, ellos lo perdieron ellos mismos. Yo no sé ni cómo se llaman. Los regidores míos, yo no sé ni cómo se llaman. Yo te pedí que viniera, porque a mí me interesan algunas cosas puntuales. Karim, ¿tú terminaste o comenzamos ahora para el 2020 y el futuro? Es que él va a un decreto, doctor. Porque es lo que quiere arreglar el transporte. Para eso no hay que elegirse. Sí, se necesita, se necesita, se necesita. ¿Por qué? Se necesita permiso del impuesto, que es muy caro. No, el transporte es un problema de ahora. Eso es lo inmediato. A largo plazo que tú quieres para que no nos pase lo que nos pasó. Yo no te mandé a ver mi visión. No, me ha mandado nada. Yo vi unos carros que tú has llenado otra vez de papel. ¿Cuánto cuenta eso? ¿Está en la fichita de esos locales? No, eso me lo están aportando. ¿Cuánto lo están aportando? Claro. ¿Por qué tú le das cambio ahí? Yo no voy a dar cuartos en campaña, ¿no? Cuartos en campaña. ¿Cómo tú logras eso que ellos te pongan eso? Yo lo que en este momento me perdió. Yo tengo un montón de fans que me aportan para grabar. Si tú quieres te voy a enseñar el video de mi visión pedernal. Te la en la cámara, espérate. Yo lo iba a tirar cuando tengamos 25 mil seguidores, pero está bien. Yo voy a tirar aquí mismo ya. ¿Cuál es tu modelo de transporte de los países que tú vas todos los días, que siempre andas viajando y mandando cosas? ¿Cuál fue el que más te gustó? Ah, no, me gustó mucho el helicóptero, el más chulo que hay, claro. No, no, hombre. ¿Qué país de modelo de transporte público? Ah, no, yo uso un taxi, lo que sea, caminando. Caminando, taxi, lo que sea, yo me monto lo que sea. Yo me monto tan una por sola. Sí, pero para el público, para el público. ¿Cómo que tú vas a mejorar el transporte público, Karim? ¿Qué pasó? ¿Cómo que vas a mejorar el transporte público? No, yo voy a cambiar todos los carros públicos, literalmente todos los carros. Todo el mundo va a tener aire acondicionado y cosas así. Esos carros están cayendo en pedazos, vio. Además, los mismos empleados, acá se les daña la batería, se les daña esto, se les daña esto. Lo que le está pasando a ellos, o sea, nosotros vamos a resolver problemas de miles, de miles de personas. Y el asunto de los motoconchos, ¿cómo tú lo vas a eliminar? Eso es lo que vamos a sacar. No, eso yo no sé. Eso no lo puedo hacer. Yo lo que voy a cambiar los carros. Los carros. Yo no me voy a ir a este país, va a ser en 2012, del transporte público. Yo voy para Corea el 5 de marzo con mi papá, que es que me va a apretar los 4. ¿Y tú le vas a financiar a todos los choferes un carro nuevo? Todos los choferes, todos los choferes. Ah, ¿eso es proyecto privado? Sí, es privado, sí. Pero la única traba puede ser que me cobran un impuesto muy caro, o sea, eso es lo único que puedo hacer que no... Porque tú necesitas un impuesto único o ningún impuesto. Un impuesto único, no, no, no. Hay que pagar, uno puede pagar uno o dos millones de dólares, pero no paga lo que yo quiera. ¿Entendido? No, porque yo lo voy a picotear, yo lo voy a reciclarlo literalmente, o sea, lo que es la goma va para la goma, hierro para otro sitio, los motores se quedan, o sea, se va literalmente a reciclar. El único problema es que tú no tienes el palma de tu conchita todavía. ¿No te gusta el triciclo ese que usan en la India? Ah, yo estaba allá, yo me monté uno. ¿Ya? Yo me monté uno y me monté un elefante también allá. Pero tú no piensas traer elefantes para acá, ¿verdad? Para finca me llevo a traer dos elefantes. Pero me dieron que no estaban saludables, entonces me dieron que ir a Sri Lanka. En Sri Lanka, en Seilande. Karim, estamos viendo el preview de Mi Visión Pedernal, que tú tienes en tu cuenta. Lo vamos a tirar ahora, lo vamos a tirar ahora. Pero míralo ahí, el que tú le enseñaste a Leonel, entonces. ¿Y cómo ustedes lo saben? Porque tú lo publicaste. Entonces, ¿de dónde van a salir los fondos? Eso es lo que tú te estás comiendo. Pero mira, los fondos para llevar a cabo... ¿Dónde conseguiste esa granada? ¿Granada aquí? ¿Aquí lo venden? Sí, sí, pero es decir, los fondos para llevar a cabo una inversión así, porque en Dubái se ven esa torre, pero fue por un descubrimiento de una riqueza natural que la están explotando intensivamente. Entonces, ¿cómo se podría financiar llevar a cabo un proyecto que Pedernal bien lo merece y bien podría tenerlo, pero los recursos para llevarlo a cabo? No, no los recursos, no los recursos, es la voluntad política, porque los inversionistas están. Lo que pasa es que personas ñame, como el Francisco Javier García, un ñame, los peajes de ellos son muy caros. ¿Los? Los peajes. Ah, ya. Son muy caros. Entonces, una gente de 2 o 3 billones de dólares, no digas, perdón, por favor, esa gente diga, no pierden 2 minutos de su tiempo. ¿Los vas con el vaso? ¿Los vas? No pierden, no pierden 2 minutos de su tiempo. La inversión, la inversión, porque no se le va a regalar, la inversión de cambiar todo el sistema de transporte público, ¿por cuánto puede andar? Porque tú ese cálculo sí lo tienes, porque tú no eres loco. Eso cuenta como 37 millones de dólares, la primera etapa. La primera etapa. Sí, la primera etapa, pero con 100 y pico millones de dólares se resuelve el problema. La totalidad. Sí. De los 30 mil caros públicos que hay en el país. ¿Y eso es para que ellos lo paguen al paso? Al pasito. Se lo pueden pagar como a 200 dólares mensuales, porque va a ser con intereses de Corea, que es como un 6 anual, o sea, súper, súper. Pero tú no vas a traer ni que los sonatas de GABA, ¿verdad? Esos supuestamente son la mayoría, los muy eficientes, ¿no? Pero ese no está dando resultados. Se está quejando. Yo di 13 ya, para probar, y ellos están contentísimos la gente, los caros públicos. ¿Cuándo vas a comer? ¿Tú tienes algo que quieres enseñar? ¿Qué? El video de mi visión paternale. ¿Dónde está mi hijo? El video de los carros públicos, ¿dónde estamos hablando? Ok, vamos a ver. O si tú quieras. Ese es el más importante. Yo lo puedo. Ahora mismo. ¿El qué? El de los carros, el proyecto de los carros es más importante. No, porque yo no he llegado a Corea. Esto ya yo hablé con los árabes, y yo sé lo que puedo hacer con esta gente. Yo me voy con Hipólito, un avión privado para... Ah, porque tú eres de todos los partidos. Yo me voy con Hipólito en abril. ¿Tú no crees que tú, Hipólito, junto es una carga muy grande? Karim, el video, muéntraselo a esa cámara, por favor. Aquí. Dísegase. Pon aquí. ¡Bomba, bomba, bomba! Pon la cámara, pon la cámara, pon la cámara. Hay que acabar, ya que acabarlo. Hipólito, junio. Príncipe Karim. Ok. Pero bueno, acá, ¿y quién hay que decir que Mustafa es rey, eh? ¿Por qué es de príncipe? Esto es Dubái, eh. No, eso aquí. Eso que él pretende hacer ahí. No, eso es lo que él pretende hacer ahí. No, eso es lo que él pretende hacer en Pedernales, doctor. Ah, en Pedernales. Luis Ator, ¿quién la diría tú, País? Cabo Rojo Beach, en Pedernales Town, en Pedernales Town. ¿Tú, Rita? Si, ah, bro. Pero... Ay, mi madre. Pedernales, en Pedernales. ¿Qué es una réplica de Dubái que él traje? ¿Valle de las Águilas? No, eso es en Playa... ¿Cómo es? ¿Para Cabo Rojo? En Valle de las Águilas y Cabo Rojo. Sí, en Valle de las Águilas, ¿eh? Sí. Ahí es que yo voy a hacer mi cumpleaños, están invitados toditos. Gracias. ¿Cómo el mundo, vea? Sí. ¿Va a hacer su cumpleaños, vea, a las Águilas? Yo en Vitec, yo vendo helicóptero y en Aguagua. ¿Cuánto vale ese proyecto, eh? Visión Pedernales. Eso costaría como 20 o 30 billones de dólares, pero se hace en etapa y no lo va a pagar los... Como 20 mil millones de dólares, ¿verdad? No, no cuesta hacer eso. ¿Y eso lo tiene Mustafa? No, Mustafa no. Los amiguitos de Papu. Los amiguitos de Papu. Estos son la gente de... De... Dígalo. De allá, de los amiguitos. Y lo mismo que hicieron en eso, son los que lo van a hacer. Lo que pasa es que también es... ¿A quién me eficiente hacer lo que tú sabes? Porque por la temperatura. Dubái ahora mismo está muy chulo, pero... ¿Ya tú resolviste todos tus problemas legales con la gente que querían bromar contigo? Yo creo que faltan... De 27, faltan dos. ¿Y eran 27? Donald Trump. ¿Sabes cuántas demandas ha cogido Donald Trump? Quiebrase. ¿Cuántas demandas usted cree que Donald Trump ha cogido? Un 27 igual que tú. No, no. 3.500, yo estoy corto. Se puede medir el éxito. Bueno, puede ser. Cuando lo dividen, no miden. Ok. ¿Cuándo arranca el transporte? El transporte es de verdad, como que ya está a nombre del... Yo voy a hacer el primer viaje, voy a hacer todo el estudio. Pero al final, al final, el director de aduana es el que decide si se puede hacer una apuesta. No, hablate con el presidente para que ordene el impuesto único. Estamos en eso. ¿Cuánto van a comenzar? ¿Mil adelante? Sí, vamos a comenzar con mil adelante. Vamos a probar. Sí. Veo en el Facebook suyo que está en portada Donald Trump. Usted es simpatizante de Donald Trump. Yo apoya a Donald Trump. Yo hice... Si tú ve el video que yo hice para... Poco el video que yo hice de Trump. Busca los videos. Busca videos. Pabajo. Video. No, no, no. Entra video. Video. Ok. Video. Aquí está. ¿Qué tú le hiciste a Donald Trump? Dale. Lo de Trump. Vamos a buscar eso. Aquí está Trump. No, no. Ese no. Ese no. Más para abajo. Antes de que ganó. ¿Antes de? Antes de que gane. Bájalo un poquito. Bájalo un poquito. Ok. Aquí está, aquí está, aquí está. A ver. A ver. Sí ojando, sí ojando, sí ojando. Es el que hace campo, es el que hace campo. Todavía es un par de que gane, antes de que gane. Sí ojando. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. Vamos, pues. Sí ojando. Ah, no. Estamos aquí. Y tengo un video chulo de Trump. Chulo, chulo. Sigo bajando, yo creo. Sigo bajando. Eso es que es eso. Ya le había ganado ya. Ah, ok. Mira, a ver. No, eso fue Dubai. Sigo bajando. Tú tienes tu video de Dubai. Mucha cosa que yo. Eso es. Es que tú actualizas mucho, por ejemplo. Eso es Manejando los Camellos, eso es Dubai. Pero sigue bajando. Te fuiste a pelar en Londres también. No fui para los dominicanos. Para, espérate, para los pedernales que sea presidente de la república. No, no, no. Aquí lo que se necesita es voluntad política. Aquí no puede haber ni una persona pobre. Ajá. Aquí está. Ok. Ya ahí fue cuando ganó. Sigo bajando. Ya estamos llegando. Ajá. Mira. Ah, mira. Ponga ese que está ahí. Mira, aquí. Primer. Uno. La primera. El primero. Ese es uno de los videos que yo hice. Tira ese. ¿Ese? Sí, pero ese no es el chulo. Ese no es el más chulo. Hay uno que es el más chulo. Tira ese. Sí, pero ya. Está bien. Vamos a ver. Vamos a ver este porque no tenemos tiempo de ver muchas cosas aquí. Entonces, aquí está. Puedo el sonido. Pero dale el sonido. Sí, bueno. Dale el sonido. Tiene que darle el sonido. Bien. Dale el sonido. Tiene que darle 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 el sonido. Te quiero decir. Que está en inglés. Esto es español aquí. Estamos como Donald Trump en Estados Unidos. Todo en inglés. Aquí todo en español. Karim, quiero decirte algo. Este país tiene que ser mil línguas. Todos los proyectos en que tú te metas tiene el apoyo de aquí. Porque tienen sentido. Yo tengo una... Por primera vez, después de once años, primer político que me deja por lo menos tratar, fue el alcalde Castro. Ya tengo un proyecto en Bocachica, un proyecto de... Ah, el de Bocachica. De tres millones de dólares. Que yo creo que ya ese va a pasar. Después de once años, yo jodiendo con un político. Bien. El primero que nos deja trabajar. ¿Cómo te ha tratado el alcalde de aquí? No, David Collado. El primero es muy en frutas finas. Entonces yo... Te puedo ayudar. Y él, no, no me morí. Y yo, bueno, no me ha entendido. Gracias, Karim. El primero es en frutas finas. Bien, señores, tenemos aquí con nosotros a Luis Carvajal. Yo quiero que Karim escuche a Luis Carvajal para que edifique algo. Luis, Luis Carvajal es biólogo y es ambientalista, ecologista. Luis, nosotros te estamos invitando para una sola cosa, porque a veces decir muchas cosas juntas confunde. Ayúdanos con esto. ¿Qué significa para República Dominicana y la media isla Valle Nuevo? Valle Nuevo significa agua, productividad agrícola, montaña abajo. Significa estabilidad frente a riesgo en el caso de eventos extraordinarios de sequía o de lluvias. Es decir, regulación de la torrencialidad y estabilidad climática. El papel fundamental de Valle Nuevo como área protegida es producir de manera intensiva agua. Cualquier acción que haya en Valle Nuevo que disminuya la cantidad de agua que produce o que altere su calidad o que un fenómeno que la gente entiende poco. O sea, el agua de Valle Nuevo va al Cibao Oriental, al Cibao Occidental y al Cibao Central. Esa agua va al Valle de San Juan, el agua con que se riega en la plena de Azoa, con que la gente se baña en Barahona, viene de Valle Nuevo. Y una parte importante, casi dos terceras partes del agua que consumimos en la capital viene de Valle Nuevo. Y los ya que nacen en Valle Nuevo. Te voy a mencionar cuatro ríos cuyos principales afluentes están allá. Ya que del Norte, Ya que del Sur, Nizao y Yuna. Yo creo que decir algo más sobra. Pero sobra además decirte que 40 años después de la independencia se emitió la primera resolución protegiendo esa área. ¿Y por qué eso no se declara un santuario? Está declarado, o sea, fíjate, en el año 28, en el año 34, en el 41, en el 51, aunque Trujillo empieza a desmontar masivamente en el año 52, 53, junto con, entre madera, él de manera directa o cediendo permiso. Por ejemplo, las familias Ares, Maldonado, Ares Guzmán, que ahora alegan títulos de propiedad, lo que tenían era permiso de corte. Que mágicamente, cuando nosotros hacemos la historia inmobiliaria de lo que va allí, vemos cómo estos permisos de corte se convierten en títulos de propiedad. ¿Todas esas medidas de medio ambiente están correctas? No todas. Yo creo que las medidas en lo fundamental son correctísimas. Porque lo que plantean es cumplir la ley. Hay dos medidas que habría que cuestionar. La primera es la número 5, que habla de regularizar las villas, porque no hay que regularizar nada, hay que hacer lo que dice la ley. ¿Por qué? Y la ley las prohíbe. Y hay una que yo pienso que el gobierno está corto en la dimensión social. No es verdad que si yo no creo un polo de desarrollo en torno al parque, de tal manera que las comunidades campesinas que están en las áreas de amortiguamiento puedan diversificar el café, sumar valor allá arriba, si no hay una línea básica de servicio, ya seguirán siendo un factor de presión de dos maneras. Uno, como mano de obra para los grandes, que están allí, que son el verdadero problema. Y dos, porque la propia precariedad precariza todo el entorno. Ahora, ¿cuál es el problema básico allí? Señores, el poder excesivo no tiene control en República Dominicana. En el año 93, Amaro Guzmán, por orden de Balaguer, limpió en Valle Nuevo. Al final del año 93 no había un cultivo. En el 93 no había un cultivo. Ya en el 97 vuelven de nuevo inicialmente poblados. ¿Dónde se está equivocando en Valle Nuevo esta administración? Tú dices no en todo. No, 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 ¿dónde se está equivocando? Yo creo que en Valle Nuevo hay dos errores básicos. Pensar que la perspectiva social se resuelve con cierto asistencialismo o diciendo que yo voy a emplear a los campesinos como guardaparques. Esa es una perspectiva necesaria e importante, por eso no resuelve el problema social, es una visión muy corta. Y lo segundo es creer que con este monumento a la falta de planificación, que son las sorpresas, sea para la visita, sea para las medidas, sea para lo que sea, yo puedo resolver. O sea, yo no puedo resolver el problema ambiental de una zona como Valle Nuevo sin una planificación estratégica profunda, producto de una discusión política. No existe un programa de planificación. Existe un programa y existe un plan que el movimiento ambiental aplaude en su esencia, pero falta una visión estructurada de Estado. Si usted le pregunta ahora mismo a tres funcionarios, ¿cuál es su visión? Va a encontrar que van a decir cosas distintas. Y te voy a mencionar tres, el de agricultura, que debe tener una visión clara, el de medio ambiente y el de planificación y desarrollo. Y tú no logras una consistencia entre ellos porque no ha habido una discusión al interior del Estado que le permita construir una política. ¿Cuál fue la importancia de Miranda, que tuvo más resonancia que Valle Nuevo? No, Miranda no tuvo más resonancia que Valle Nuevo. Y quien te habla ha estado metido en ambos procesos. Miranda tuvo una emergencia social más importante porque implicaba una amenaza directa e inmediata el primer intento de penetrar la cordillera central. Y en la resistencia de Loma Miranda estaba previsto el hecho de que en la cabecera del río San Juan, o donde nacen los principales ríos, en la misma cordillera central que estamos tratando de proteger, está rodeada de concesiones miguelas. No, no, hay una cosa. Perdón, Falcon Bridge. Sí. Si tú recuerdas los primeros pasos de Falcon Bridge, ellos cruzaban la autopista y se metían como por La Vega, por Guaguí, por ahí, y se metieron en la cordillera central. Escúchame, todas las concesiones mineras importantes en curso nuestra están fundamentalmente en la sierra de Yamasá. Ahí tú tienes a Falconto, ahí tú tienes a Cerro Maimón, ahí tú tienes a Falconto. Ellos tuvieron el deseo de ir a Guaguí, están al otro lado de la pega, porque quisieron ir a Guaguí, y recuerda que Balaguer no solamente le protegió, sino que le declaró Guaguí Área Nacional de Recreo. Se dio una propiedad personal que él tenía para que sirviera casi como centro de gestión y administración de esa área. No, la primera vez que la megaminería iba a penetrar a la cordillera central, porque la otra es, tenemos en el Bauruco, teníamos el proyecto que tenían los Bermudes en el Bauruco Oriental para el Sílice. O sea, nosotros tenemos mármol en la costa norte, pero incluso el mármol quizás no lo veamos como megaminería, pero megaminería y megaminería metálica en la cordillera central. El gran proyecto no era mirante, el gran proyecto es el de San Juan, que empieza con el proyecto pequeño que tiene Gold Quest en Romero, dice pequeño porque es un enorme macro proyecto que empezaría con una extracción por túneles para luego, porque eso no tiene una vida más allá de ocho meses, poder a partir de ese inicio, de ese dedito de novio, arrancar sobre todo el resto de la cordillera. Bien, dime, el futuro de Vallenuevo con el asunto de dos clases sociales que se mueven ahí, ¿cuál es la realidad? Mira, si Vallenuevo no se judicializa como no se ha judicializado antes, el futuro de Vallenuevo será, yo te veo en los titulares de los medios, yo voy a los sitios, no lo traje para acá y te muestro, primero la preocupación porque se está destruyendo, luego la investigación que manda el Estado, luego una medida para prohibir, luego militarizan, luego dan un plazo, luego desalojan, y cuando usted va, los mismos nombres, aquella vez, nombres tan sonoros como el de León Jiménez, o Villella, pero lo mismo también de ahora, Mora, Mera, para que veamos un poco, solo Minaya. ¿Quién soltó conejo ahí? ¿Quién soltó conejo en la loma? Mira, ojalá haya sido solo conejo, aquí se soltó conejo creyendo que eso te daba un coto de casa, uno de los enormes absurdos. Igual, óyeme, en la presa que se le tumbó a León Jiménez, había una locura parecida a una que yo vi ahorita en pantalla, o sea, estaba muy bonito, con gansos y cisnes, porque se parecía a Europa, o afuera, o a otro lugar. Esta visión que tienen mucha gente de no entender cómo opera la naturaleza, y cuáles son sus reglas. Y yo quiero, porque yo sé que en televisión el tiempo se va, y como me invitaste, nosotros le queremos pedir al gobierno no solamente que no ceda, que deje de allantar, que si no judicializa los grandes casos, sobre todo los que han implicado retornos, y lo que han admitido cuando ponen un auto diciendo yo tengo grandes inversiones y algunos barbarazos quieren que se la paguen, esa inversión es el cuerpo del delito. Y lo que dice la ley es que cualquier inversión es el cuerpo del delito. O sea, cuando ellos van a un tribunal diciendo yo tengo inversión, yo estoy violando la ley 6400, la ley 202, la ley, sí, sí, y implica, no solo, óyeme, la multa mínima que deben tener es el doble de lo invertido, independientemente de una sanción administrativa de 1 a 10 mil talarios mínimo. Pero esto es fuera del sometimiento legal y lo que viene por otra parte. Además de que la ley dice que el costo, la financiación de la recuperación del daño ambiental va sobre quien lo hizo. Pero ¿saben por qué no lo judicializan? Porque la ley dice que el funcionario que por omisión o por participación permitiera que eso ocurriera es corresponsable de los daños. Si tú lo judicializas tendrías que someter a mucha gente, alguno de los cuales puede estar todavía ahí mismo en el ministerio todavía, o reunirte contigo en las reuniones de la instancia que te nombra. Por eso es importante que el país sepa que el movimiento ambiental coincide con lo que reclaman los ricos que están en Baño Nuevo. Ellos están reclamando que se aplique la ley, nosotros también. Lo que pasa es que ellos quieren que se aplique una de manera desinteresada, desconociendo muchísimas otras, y nosotros apliquemos todas las leyes. Hemos dicho, como dice el cuento de la monja, a todas. A todas. Luis, dos cosas. Un, el tema de la compensación por declaratoria pública. Hay mucha confusión en esa parte. Se está reclamando pago a propietarios que tienen años ahí, según han salido en los medios de prensa. Por otra parte, hablas del tema de un manejo integral y estructural. ¿Qué hacer con la población campesina que está en la zona, que según los cálculos que te publicaron, no pasan de 800 familias? No hay 500 mil personas ahí. Mira, 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 mira. Vamos por parte. Quiero empezar con lo del pago, porque lo del pago implica una mentira que la gente se le ha sembrado en la cabeza a partir de una matriz mediática muy bien trabajada. Hay dos, hay tres formas en que se generó propiedad en Valle Nuevo y en esa zona de la alta montaña. Una, cuando los norteamericanos, bajo la ocupación, plantean el sistema Torrent y la gente declara que podía pagarle a un topógrafo y además registrar. Con un sello de 1.50, una sola familia se hizo dueña de más de 3 millones de tareas. Y eso, tú podrás estar asentado. No, no, no lo puedo. No, 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 la familia Bermúdez con 1.50 le costó y está documentado. Ahora, ¿de qué estamos hablando? Pero no es la única, o sea, todos los grandes que están allí, ¿de qué estamos hablando? De que en el momento en que ellos se aprobieron, incluso ahí había otra gente, pero como no pudieron registrar, pasaron esto a ser propietarios. El segundo esquema fue en la dictadura, Trujillo, que siendo presidente, jefe del país, hacía lo que le daba la gana y lo que le daba la gana no era legal ni siquiera bajo el régimen de Trujillo. Dio concesiones y muchas de esas concesiones se convirtieron en títulos de propiedad. La otra es la gente que ocupó posteriormente. Vamos a hacer una pequeña pausa. Y en la pausa queremos hacer un regalo a Karin antes de irse. Ah, sí. En este momento en vivo se está eligiendo la primera Miss Universo sin Trump. No, 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 no. Sri Lanka completed her degree in Molecular Biology and Forensic Science when she was just 19. She is a trained martial artist who once hung out with her favorite singer, Ed Sheeran. Sri Lanka. Sweden. Decía Carvajal que quiera aprovechar esta ocasión para decirle a Karin, por si acaso Karin está metido con el alcalde, que el proyecto de la isla de Pino, en Boquichica hay dos islas, Pino y Matica. En la de Pino hay un proyecto. ¿Qué tú quieres decir? No, no, que hay un proyecto del que en el cual sorprendentemente aparecen algunos funcionarios del ayuntamiento de Boquichica apoyando lo que constituye, yo conozco el sitio, que constituye un enorme, absurdo y disparate, pero que además viola la ley porque eso es área nacional de recreo, y al ser un área nacional de recreo no puede haber una iniciativa que asuma de manera privada un coto que parte del área nacional de recreo. Y consecuentemente, ni ambientalmente es viable, pero es sorprendente que aparezcan políticos que le hagan caso a esos absurdos y que atormenten a una población con disparate de ese tipo. ¿Cuál disparate? ¿Este? ¿Este de aquí? Ese mismo disparate, eso es una violación a la ley, lo que me está enseñando. Una de las preguntas, señor científico, señor científico. ¿Cómo vas a sobre el problema del desempleo? El problema del desempleo no se hace violando la ley, porque si para violarla... ¿Quién inventó la ley? O la sociedad dominicana. Entonces usted primero plantea cambiar la ley para que la ley se ajuste a tus planes y luego caminamos. Pero yo creo que es una discusión fútil, lo que está claro es que cualquier proyecto masivo inmobiliario en Isla de los Pinos es una violación a la ley de convertir un área nacional de recreo, que es una categoría, es la más laxa de todas, que tolera todo tipo de intervenciones, menos la privatización, para desarrollar un proyecto privado. ¿Y la Caleta? ¿La Caleta también es área de recreo? No, no. No todavía. Oye, la zona que es área nacional de recreo es la zona de playa, es las dos islas, el contexto, e incluye además la zona de cueva, que la gente conoce poco pero que tiene un valor turístico enorme en el área de Boca Chica. A propósito de área nacional de recreo, en el país teníamos dos áreas nacionales de recreo, ahora hay siete. Estaba en Guaygui, que lo declaró Balaguer, exactamente cuando quería poner a Gel Pero a la expansión de Balcondo, y estaba Boca Chica. Ocurre que es una categoría muy laxa, pero cuando se quiso sacar a Bahía de las Águilas y a Parque Nacional del Este del Sistema de Aérea Protegida, para apropiársela, que no encontraron qué hacer, lo pusieron área nacional de recreo. Como habían visto muchos de las Boca Chica, creían que el área nacional de recreo podía permitir la privatización. Carvajal, mira, no era el tema hoy, porque nosotros pensábamos que tú y yo... Seguir en Valle Nuevo. No, no, ya vaya, no, también se termina. Yo quería decir algo, porque Karim te dijo a ti, y el empleo, la lucha de desarrollo y medio ambiente, tomando en cuenta que el medio ambiente no es algo para hoy ni para mí, es para 3.000 años, 4.000 años que haya agua en el futuro. Realmente, ¿cuál es el punto para tú poder desarrollar un país sin dañar su medio ambiente? Yo creo que Valle Nuevo puede ser el mejor ejemplo, y un ejemplo ilustra más. ¿Pero la fresa da mucho cuarto? Da mucho cuarto y genera mano de obra. Por ejemplo, en Valle Nuevo hay entre 2.000 a 4.000, no tenemos un valor exacto de mano de obra fundamentalmente haitiana, allí en un trabajo intensivo que ha sido llevado por los grandes, y es verdad que genera empleo. Pero, ¿cuánto empleo quita el hecho de que en Constanza no tengan agua abajo, o de que nosotros ya hemos pasado tres años sin regar el agua? Pero el agua de Constanza se está escaseando por Valle Nuevo. Claro que está escaseando, porque de ahí viene. Porque ahí no hay agua ya. No, no, claro, pero el agua nace ahí arriba. Es la capital de la madre de las aguas y no tiene agua. ¿Cuánto le cuesta a la economía del país, a los esquemas de producción, que el acueducto de la comunidad del café, donado por la cooperación japonesa, seis meses después no tuviera una gata de agua? O de presa aparte y fuera de toda esa discusión. ¿Qué le cuesta que una presa como la de Pinalito todavía no haya servido para cargar un celular? No ha cargado un celular, Pinalito. Entonces, estamos hablando de que la función más intensiva de aprovechar un recurso es utilizar los servicios que se han llevado. Porque no va agua de ahí. Mira, lo primero es, y quien te habla, no ahora que está hablando de Odebrecht, pues yo creo que hay la inmensa corrupción aquí para revisar, está en los delitos ambientales. Si revisamos la gente que recibió soborno para votar por el contrato de Barrigol, seguro que tendríamos más presos que con Odebrecht, seguro, seguro. Y con nombres más sonoros. Pero, ¿qué pasa? Que esa presa se diseña para 3.1 metros cúbicos, pero cuando va en el diseño original, lo que tiene menos de dos metros, y después prácticamente terminada, descubren que tienen que meter otro río, y hacer otra obra que casi triplicó el costo, pero al final esa obra contó 14 veces su precio. Quien lo está diciendo no lo denuncia ahora, a función de este interés, porque yo creo que hay mucho desbulto norteamericano en la persecución de Odebrecht, independientemente de que haya un pecado real, lo denunciamos hace seis años con la presa en construcción. Y la campaña mediática ahogó al movimiento ambiental. El país se convenció de que los ambientalistas éramos enemigos de la presa, cuando no era cierto, porque ahora es que yo entiendo que había un control demasiado estricto de la prensa. Pero vuelvo a su pregunta. Si yo cojo a Bahía de las Águilas y la queremos desarrollar, yo tengo y yo desarrollo una ciudad turística en la sabana de Sansón, y todo el que quiere ir a Bahía de las Águilas y la machi necesita una operación para una niña, y organizó una gira, y el otro fue lo que puso una fábrica de hacer trencita, y Karim fue, invirtió 10 mil billones de dólares en construcción, y todo el mundo participó, porque yo no genero un monopolio del recurso. Pero si yo pongo un hotel sobre la playa solamente para ir, voy a ese hotel, disminuir la capacidad de carga, y romper lo que se llama el servicio social del territorio, que es la misma discusión de la alta montaña. Yo puedo permitir que 4 o 5 familias oligarcas hagan lo que les dé la gana allí, porque ellos generan economía y empleo localmente, pero freno el servicio social, que es la productividad agrícola. Y tú estás comparando una gira de una guagua con tubo de carro, con un proyecto hotelero. Sí, porque estamos hablando de que la democracia implica, nadie me ha dicho a mí que el valor y la oportunidad es función de los cuartos que tengan. El día que la constitución diga que yo reconozco el valor del ciudadano por el dinero que posee, entonces yo puedo discutir eso. No soy yo, es la constitución dominicana que me dice que todos somos iguales en derecho, y que prohíbe el monopolio. Si el monopolio está prohibido, la apropiación monopólica, sobre todo del terreno que es común, porque fíjense, a nadie le interesa desarrollar en áreas privadas, en la pública. El problema es que hay algunos ambientalistas, que el dinero es tan importante, que hay algunos ambientalistas que han apoyado proyectos que nunca debieron apoyar. Totalmente de acuerdo, igual que hay políticos y periodistas y curas, y no hay ambientalistas, no hay algunos, hay muchísimos. De hecho, incluso hay muchísimas entidades ambientalistas que están financiadas por los contaminantes. Y aquí, pero aquí, no, no, la Epson Móvil tiene un premio en República Dominicana, y la ID que promovió la privatización cuando se emitió el decreto 319, fueron el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo quienes asesoraron al Estado Dominicano para proteger el país, diciendo que solo los propietarios protegen, y hubo ambientalistas que apoyaron eso, y hubo ambientalistas que apoyaron el canje de deuda por naturaleza. O sea, no se trata de eso, se trata de entender que en este tipo de confrontación, utilizar al que se equivoca de excusa para cuestionar la totalidad, es un recurso perverso. Y si hay una constante de que los materiales de construcción para viviendas de seres humanos deben buscarse de cantera, ¿por qué los ambientalistas apoyaron esas extracciones en el nicho del río Nizao? ¿Cuáles ambientalistas? Yo no conozco a ninguno. Al contrario, yo conozco a los ambientalistas que murieron como el maco. Yo fui a más de 60 juicios contra los granceros, y todavía hay una serie de decisiones judiciales que se quedaron truncas. Yo conozco un movimiento ambiental que se ha movilizado en todo el territorio, y que cada vez que esto vuelve, es probable que alguna gente disfrazada de ambientalista, incluso podemos creer que alguien que se piense ambientalista y que esté equivocado lo plantee, pero decir que el movimiento ambiental ha apoyado la extracción de los agregados es una barbaridad. Y eso, cuando se habla del movimiento ambiental, se habla de un heterogéneo muy amplio y muy diverso, con muchas aproximaciones, y para mí lo importante no es que existan grupos ambientalistas, es que la sociedad incorpore la dimensión ambiental en su reflexión. Bien, yo quiero pedirme, diciéndote una cosa, ¿tú sabías que frente a frente a la isla Pino, en Andrés, desemboca el río Brujuela? Claro. ¿Pero tú lo sabías? Demasiado, lo conozco. Cuando tú te vayas y notas agua dulce, dormeca la grudu, Porque la base de esta la esla, ¿u consommрон y la venta? ¿Estás mejorando las dos, le pido que te vayas y no se vayas, si te vayas y no se vayas y no se vayas. Pero si te vayas y no se vuelo, Los cerrados con un árbol ponerme, y si te vayas y no se vayas. Por favor, si te vayas. Si te vayas y no se vayas y no se vayas. Y si te vayas y no se vayas. O nos lo que vayas al día, Gracias. 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 Gracias.